Esto lo hace Edward en si No tiene ni nombre Ustedes ponganle el nombre allá Yo sé que apenas escuchen la letra Ustedes van a decir Garpe, Garbarito, es un candelazo Así que escuchen letra Para que ustedes vean Panther Music Con Alvarito We DJ Apenas ven tus ojos A la I Oído a esto, oído a esto Que yo can't Termio un ser John Alvarito Ey, Gaterita, vamos a compartirlo Para que lo vean más personas Y para que escuchen esta canción No necesita, no necesita Primera vez la pongo aquí Así que vamos a compartirlo Por donde sea Para que llegue más personas Viendo el en vivo Que escuchen este candelazo Dale, plomo ahí Que yo can't Termio un ser John Alvarito Yo soy DJ Listen to me Apenas vi tus ojos Métrame Dale, Lee Tu cuerpo dentro de mí Tiene que ser para mí Dale, Ronnie, tóca Ahora no sales de mi mente Tu pala estás en mi memoria Lo que más deseo ahora Es que te conviertas en mi novia Para escribir una historia Te necesito amistad Hoy en mi cuerpo desesperado Anhelando el cruce de tus labios Cuña, cuña, cuña Es una cabeza así Dejes entrar un segundo Escúñalo 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 Sienteme Ahora que ya te seo de frente Cállate que el corazón no miente Amarme Escúñalo Mami Esto es nuevecito Cuando yo le escape Le dicen que es nuevo Y se pega Porque se pega Oyeros Así que comparta eso Compártelo y comente Esto es un candelazo mi mamá Hay niveles, hay niveles Y tus ojos me estreme Y tu cuerpo dentro de mí Tiene que ser para mí Ahora no sé si me inventé Todas estás en mi memoria Pues bienvenido Me alegre de Yenike Mi novia Yo te he visto Tras peligro, ya le hemos placer Y en mi cuarto desesperado Anhelando el pulche de tus labios Hey, escucha esto Escucha esto, no se suena así Llámame, siénteme Ahora que ya tengo de frente Sé que el corazón no miente Llámame, siénteme Ay, carajo Oye, Brian Murga, desordenado Saludamos a Cristóbal Llama, mi papá Tiene el sello y MG ganando mi papá Nuevecito y se pega, se pega Joga Ronnie Tiene que ser para mí Todas no sales de mi mente Todas estás en mi memoria Lo que más deseo ahora Es que te conectas en mi amor Si hay caso, mi amor es mejor Si hay caso, mi amor es mejor Si hay caso, mi amor es mejor Estoy en mi cuarto desesperado Anhelando el pulche de tus labios Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale ahí Amame, siénteme Ahora que te tengo de frente Sé que el corazón no miente Amame, siénteme Baby, llegaste de repente Y apartaste de repente siempre José Narváez, yo soy normal canal Francisco, lo macho y el ego Vamos ahí, vamos encima, ahora sí Lo voy a repetir para que se lo aprendan más Para que se lo aprendan más Porque lo nuevo se repite y se pega, papi Esto lo hace Eduard en sí No tiene ni nombre, lo hace Eduard en sí Esto no tiene ni nombre, nuevecito, nuevecito, nuevecito Así que vamos a compartirlo por todos lados Escuchen la letra y si ustedes quieren opinen sobre el nombre Me lo dejan ahí en los comentarios ¿Qué nombre le ponemos a esta canción? Y yao, yao Y Mg Cómo Cánster Music John Alvarito Cuña, escúñe esto que dice Rae Lice, el de Big Boy Apenas vi tus ojos, nuestro hombre Tu cuerpo dentro de mí Tiene que ser para mí Ahora lo sales de mi mente Compadre, dicen Mendoza Este es Tío Turbo Lo que más deseo ahora Ya que te conviertas en mi no Para escribir un historial Te necesito a mi lado Soy yo en mi cuarto desesperado Anhelando el cruce de tus labios Toca, toca Toca, 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 toca Llámame Siénteme Ahora que ya tengo de frente Sé que el corazón no miente Amame Siénteme Baby, llegaste de repente Ya te quiero pa' siempre José Narváez José Narváez Yo, Erzai Yo, Erzai Yo, Erzai Esa es la gente que nos patrocina Nuestra patrocinadora La gente que apoya la cultura Te necesito a mi lado Estoy en mi cuarto desesperado Anhelando el cruce de tus labios Escucha, 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 escucha Escúchalo Escúmame Siénteme Ahora que te tengo de frente Sé que el corazón no miente Amame Toca, Ronnie, mi mamá Siénteme Dale, dale Dale, dale Ahí, espere Y ahora te quiero pa' siempre Pedro Miguel Grau DJ Gaby Ronny Sample Oye, Lucarpe David Perreo Tocale, Guasó Viene Viene la vaina 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 Ya mis boys, estamos claros Permiso que voy pa' encima Bueno A mis amigos yo les hablo de ti No sé qué pasó Que tus ojos me ven Y estoy partido 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 Contigo 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 Y tú mi Nada me lo Casco Tú eres lo que yo me Que estoy partido 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 Dale partido 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 A mis amigos yo les hablo de ti, no se que paso con tu sojón me perdí, estoy patio, 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 contigo, 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 tu mirada me lo casco, tu eres lo que yo me lo casco, contigo, 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 Yo les hablo de ti No sé qué pasó En tus ojos me perdí Pues partío, partío, partío Contigo, 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 contigo Tú mirá la melónca DJ Gabi Rony Saunders A ver si, a ver si, a ver si Perreo, tocale guaso Ey, toca Rony Ey, toca Rony Es que a pecanima la locura Ey, viene, 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 viene Cómo viene, cómo viene, cómo viene Ey, pegalo, 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 pegalo Eso que voy pa' encima Cómo viene, cógelo A mis amigos Yo les hablo de ti No sé qué pasó En tus ojos me perdí Estoy partío, partío, partío Contigo, 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 contigo Tú mirá la melónca Es como eres lo que yo me merezco Estoy partío, partío, partío Contigo, contigo Bien partío, mamá Bien partío Rony Saunders Oye, lo carpe David Perreo Tócale guaso Vetele esa vuelta, cabezal Fue el chico que produjo Pégalo, que pégalo, que pégalo, que pégalo Que pégalo, que pégalo, que pégalo Que pégalo Me hizo que voy pa' encima Uy A mis amigos yo les hablo de ti No sé qué pasó En tus ojos me perdí Estoy partío, partío, partío Contigo, contigo Yo partío Bien partío Bien partío Bien partío Ay, ay, ay Estoy partío, partío, partío Contigo, contigo, contigo Está partío Bien partío Dale cha, cha, cha Nuevo, nuevo, nuevo Oye, es de su locura Vamos a compartirlo, parito Vamos a compartirlo Vamos a subirlo, vamos a subirlo Vamos a subirlo, vamos a subirlo Yo el 6 Es de su locura El que más comparte El que más comparte El que más comparte Se gana una boleta Pa' próxima vez Oh, se viene un evento fuerte Si no que todavía no hemos publicado nada Se viene pa' ti a las madres En el video Sorpresa, sorpresa Y que comparte ese en vivo Pa' que lo vean más personas Y Se gane tu boleta El que más comparte Así que Vamos pa' encima Yo DJ Gabi Noni Sample Oye, lo carpe David Perreo Tócale, guasó Métele esa vuelta, cabe tal Buen chico, me produce Viene, como viene, como viene, como viene, como viene, como viene, como viene Encima que voy pa' encima A mis amigos yo les hablo de ti No sé qué pasó En tus ojos me perdí Estoy partío Bien partío Contigo, yo no partío Con tu mirada Me enloqueas Con tu eres Lo que yo me dice Y estoy partío Bien partío Estás partío Bien partío Chaco Dale Chaco Lo que está pasando No me sí Esto lo hace No me sí Que no me sí No me sí No me sí Lo que está pasando No me sí No me sí No me sí Estoy partío No me sí No me sí No me sí Compatío, partío, partío, partío contigo, 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 contigo Con tu mirada me lo que esco, eres lo que yo merezco Baby, no sales de mi mente, quiero, que toquera, que quiero 24 horas, en mi casa, en mi casa, en mi casa, yo no me interesa Porque baby, no sales de mi mente, quiero que lo tengas presente 24 horas, pasas mi cabeza, solo tu riqueza, eres la que me interesa Vamos encima, vamos encima A mis amigos yo les hablo de ti No sé qué pasó, en tus ojos me perdí Estoy partío, 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 contigo, contigo Vamos encima, Gaterito, ahí voy, vamos encima, eso va